Rojo Político Le saluda Mauricio Cantú, su servidor Rojo Político El Podcast Mauricio Cantú González Rojo Político El Podcast Rojo Político Estamos aquí en un nuevo episodio en Rojo Político Muy contentos de tener a Catalina Méndez Directora General del INJUVE, Instituto de la Juventud de Tamaulipas De 26 años, una mujer muy activa Que viene a platicarnos un poquito de su filosofía de vida, política De cómo está la situación en Tamaulipas Bienvenida Catalina, que siente estar con tus vecinos Muchísimas gracias, encantada y siempre feliz de estar en Nuevo León y en Monterrey Muy bien, muy bien, muy contento de tenerte Quisiera empezar por un tema muy importante, la juventud O sea, ¿cuál es el rol de la juventud en nuestro país? Más allá de la política Tú como Directora General del INJUVE ¿Cómo ves este rol que están tomando cada vez más activo En diferentes lugares, diferentes sectores? Pues yo creo que lo hemos visto muy claro En las últimas reformas que hemos tenido Por ejemplo, que se han disminuido las edades mínimas Válgame la redundancia para ocupar puestos de toma de decisión Y pues es un fenómeno que se está volviendo cada vez más real Más palpable en todo el país Y pues en Tamaulipas no estamos quedándonos muy atrás Falta mucho por hacer Tenemos que dejar de encasillar a la juventud De dejar de sacar a la juventud de esa burbuja En donde pronto durante muchos años se le ha encapsulado Y pues que vayamos confiando realmente en la capacidad de los jóvenes No solamente desde un aspecto representativo Sino realmente en un aspecto profesional y de toma de decisión De hecho me tocó votar esa iniciativa de bajar la edad Para ocupar, por ejemplo, las diputaciones federales de 21 a 18 Estamos hablando de tres años y mucha gente, es increíble A reclamar que oye, que no tienen experiencia Y que van a hacer barbaridades Oye, espérame Hay muchísimos jóvenes mucho más conscientes Más inteligentes, más activos en lo público Que realmente se interesan por mejorar lo público Que muchísimos adultos O sea, claro que también hay adultos muy buenos y todo Pero ¿por qué le vas a negar constitucionalmente El derecho a acceder a los jóvenes a puestos públicos? No solo diputaciones, sino en general Sí, o sea, a ver, hay que ser conscientes En que el mundo cambió radicalmente en los últimos años O sea, de hace 10 años para acá La generación o la humanidad Somos una humanidad completamente distinta Las nuevas generaciones son muy distintas a las de hace 10 años Tú eres generación Z Sí, soy generación Z Ya no soy ni millennial Entonces, post-pandemia O sea, después de la pandemia Este fenómeno que vivimos a nivel mundial Nos empujó a globalizarnos en temas de comunicación En temas de educación La salud todo cambió Y pues es muy simple darnos cuenta Que es la era de los jóvenes Es la era de las nuevas generaciones Y si como sociedad y nuestros sistemas sociopolíticos Nuestros sistemas económicos no evolucionan No se adaptan a esta nueva modernidad Esta nueva normalidad Junto con sus juventudes y sus nuevas generaciones Pues entonces vamos a Difícilmente vamos a alcanzar los objetivos Que tenemos como objetivos de desarrollo Platícanos un poquito Cómo llegaste, Catalina A los 26 años A ser directora general Del INJUVE O sea, es muy, muy importante Eso es el instituto de todo Tamaulipas Que ve la cuestión del impulso a los jóvenes Del involucramiento Cómo fue tu trayectoria Que obviamente pues Eres alguien que le sabe mucho A los temas públicos, a la política Pero también hay que decirlo O sea, estamos en un país complicado Para las mujeres Complicado también para las juventudes Yo me acuerdo en la carrera Pues los adultos me hacían menos Es pelirrojillo, que sabe O sea, tú cállate en la mesa Sí, o sea, el primer trabajo que tuve A los 19 años Me acuerdo que yo quería pues Opinar y te era como que sí Y te pelaban y seguían hablando Entonces, agrégale también El factor de ser mujer Donde hay una desigualdad salarial en nuestro país Donde hay pues Todavía no logramos la igualdad de género Cómo ha sido tu trayectoria O sea, platícanos desde Claro Desde el principio Vaya, mucho antes de que llegaras A la directora general Claro que sí Pues siempre me gustó El activismo social Empezamos varios colectivos juveniles En el Estado A impulsar proyectos de desarrollo social A través de la cultura y el arte En algunos sectores prioritarios del Estado Y pues fuimos generando movimiento Y uno de esos proyectos Que yo lo recuerdo con mucho cariño Y que espero retomar muy muy pronto Que se llamaba Pintando el Futuro Empezamos a trabajar con niños Con los niños hijos De los trabajadores de los rellenos sanitarios De Tamaulipas Entonces empezamos como voluntariado Y como colectivo A llevarles clases y talleres de arte Empezamos a hacer obras de arte Y los ayudábamos a subastarlas Para recaudar fondos Porque muchos de los niños De esta comunidad Que es una comunidad muy formada Muy formada desde hace muchísimos años No estaban estudiando Y tenían muchas necesidades Y de ahí pues fuimos generando movimiento Y el doctor Américo Villarreal Anaya Hoy gobernador de Tamaulipas Nos invita a participar Me invita a participar en este caso Como para coordinar y diseñar Su campaña de jóvenes Porque él lo dijo muchas veces Quiero una campaña de jóvenes distinta A las típicas campañas dirigidas A los jóvenes que vemos hoy en día Que es el utilizar al joven solamente Pues para que grabe videos Y para que suba historias Como nuevos influencers de la política Y que realmente podamos involucrar Jóvenes interesados y ocupados En el bienestar Y en las necesidades que vive el pueblo Y en la toma de decisiones Y en la toma de decisiones No nada más ahí en algunas tareas pequeñas Como eran Exacto Que no nada más ser la cara de representación De aquí estamos los jóvenes Sino realmente participar Tamaulipas vivía Unos momentos muy complicados Políticamente hablando Y socialmente hablando Hemos sido un estado muy golpeado Por el crimen organizado Y por la cultura Por la narcocultura Ahora sí que vivencias Que han marcado el desarrollo Y la historia de nuestro estado Y la percepción también social Que tenemos nosotros como tamaulipecos Que era difícil volver a confiar En un nuevo gobernante En un nuevo movimiento En un movimiento diferente Al que gobernaba Hemos sido una sociedad Muy decepcionada De la cual se ha usado mucho Entonces era un reto bastante grande Y luego todavía Cércate a tus juventudes A esas juventudes Que hoy Tenemos Estamos en los Somos 20 añeros Estamos en los 20 Pero que fuimos los niños Que crecimos En uno de los entornos Más violentos de la nación En una de las épocas Más violentas del estado Que nos tocó Crecer De alguna forma Desgraciadamente Acostumbrándonos a eso Entonces necesitamos Un movimiento de jóvenes Distinto Y algo que se ve muy Evidente es El reclutamiento Eso que mencionas Pues ha sido El tema principal En las últimas décadas En Tamaulipas La seguridad En donde se ha visto Pues un deterioro Tremendo Y El reclutamiento De jóvenes En el crimen organizado Que es por esa falta De oportunidades Es por esa descomposición Falta de atención A las juventudes Exacto ¿Cómo lo están abordando Actualmente la administración Del doctor Américo Yerreal? Pues el doctor Américo Ahora sí que es uno De sus lemas De gobierno El generar Y propiciar Una sociedad Participativa Y colaborativa Y no solamente Representativa Para que todas las acciones De gobierno Vayan de la mano Con la ciudadanía Y que vayamos cambiando Y transformando De raíz La percepción Que tenemos De nuestro estado Nuestro estado No es el mismo De hace un año De un año atrás Y llevan muy poco Están empezando Hace mucho La diferencia El sistema de gobierno Que tenemos La filosofía de gobierno Tenemos un gobierno Que está poniendo En primer lugar Y priorizando La cercanía Con la gente Que pone en primer lugar Las necesidades Y la voz de la gente ¿Cómo me diría más? Y eso cambia Radicalmente La perspectiva De todas las estrategias Que el gobernador Está aterrizando Y definitivamente De lo que he conocido El doctor Es un humanista Es alguien Que realmente Se mete a fondo En los problemas De la gente En las vidas De cada una de las personas Y yo te preguntaría Cate A ver ¿Cómo me diríamos El éxito De la política Enfocada En los jóvenes Cuando termine El sexenio Del doctor Américo Villarreal O sea ¿Cómo lo me diríamos En cinco años? Yo lo me diría En el que pudiera En cuanto podamos ver Una verdadera Transversalidad En cuanto a las estrategias De gobierno Y también En cuanto a la perspectiva Social que tengamos De nuestro estado O sea que se involucran En todas las secretarías En todos los temas O sea que no sea nada más Tiene que ser así Sí totalmente O sea Siempre que se habla De gubernabilidad En materia de juventudes Vemos O sea La juventud Los estereotipamos No estereotipamos Al joven Como Este es el grupo De jóvenes A ver Tenemos jóvenes abogados Jóvenes arquitectos Jóvenes doctores Madres y padres de familia Trabajadores Maestros O sea La juventud Estamos involucradas En todas las áreas De desarrollo A nivel mundial Lo estamos viendo Por ejemplo Un ejemplo Para el agrado O no agrado De quien lo escuche Por ejemplo La agenda 2030 Que los objetivos De desarrollo sostenible O sea Hablan de que La participación De las juventudes Es clave Es fundamental La participación De las nuevas generaciones En las nuevas filosofías Nuevos métodos De desarrollo social Porque al final Porque al final de cuentas Somos quienes estamos Heredando el planeta Somos quienes estamos Heredando a la nación Y quienes estamos Heredando en este caso A Tamaulipas Y a Nuevo León Y se tienen que involucrar Más allá del Instituto De la Juventud Ese es un gobierno exitoso Y así Ya nos estamos encaminando Junto con el doctor Américo Que el primer paso Es tener Pues a un líder moral A un gobernante Que comparta Estas ideologías Pero si tienes De pronto A un gobernador Que no le interesa O que no logra Dimensionar El impacto Tan importante Que tiene la participación O el involucramiento De las nuevas generaciones Pues se queda Como un organismo Solo Que representa Ah sí Ahí están Miren Ahí tenemos Y los enseñamos De vez en cuando Aquí están los jóvenes Como por cumplir Haciendo cositas Bonitas Y no es eso Y el doctor Américo Es un convencido De que Hay una frase Que me gustó mucho Que una vez me dijo Me dijo A ver Katy Es muy simple Resumiendo todo Lo que estamos platicando Los jóvenes Necesitan Dejar Debemos de darles Las herramientas Para que dejen De pedir oportunidades Y comienzan a exigir derechos O sea No Yo no vengo a pedirles Como joven La oportunidad de participar Tengo el derecho Y la capacidad De participar Y estar aquí Porque ya lo estoy haciendo Porque ahorita En ese momento Hay jóvenes Enfermeros Y enfermeras Jóvenes médicos Que están salvando Cientos y miles De vidas En nuestra nación Maestros Que están al frente Educando De los salones De clases Educando A nuestras infancias Están gobernando Claro Son dirigentes Entonces Y somos jóvenes Porque Nuestro universo Gira en torno A las personas De entre 18 Y 29 Años de edad Estás hablando Estás hablando De área O sea De un segmento De edad Bastante amplio Donde Se presentan Diferentes etapas De la vida humana Desde la adolescencia Hasta esa transición Que vives De ser estudiante Y luego A ser trabajador Y luego Que te vuelves Parte Empiezas a formar Un núcleo familiar O sea Las juventudes Somos parte Del desarrollo De cada una De nuestras entidades Y es importante Que como gobiernos Y digo en lo general Porque los gobiernos Municipales También Deben involucrarse Tenemos que contar Con esa transversalidad Real Y con esa perspectiva Así como en algún momento O como más bien Se ha luchado Por muchos años Y se sigue luchando Por hacer realidad La perspectiva de género Seguimos luchando Por hacer realidad La perspectiva de género La perspectiva De la juventud Así La perspectiva De la juventud Es un tema Más conceptual Que técnico Claro Que cada una De las secretarías Que tenemos Instancias que tenemos Deben de estar Adaptadas Y preparadas Para atender A sus juventudes Y para poder medir El resultado De las políticas públicas Que estamos dirigiendo A ellos Una de las cosas Que a través De los años Me han escrito Muchos jóvenes Algunos se pueden apoyar Otros no Pero ellos Se quejan muchísimo De decir Muchos que estudian Y que no encuentran Oportunidades laborales O sea Que dicen A ver Me piden experiencia Pero me acabo de graduar Yo lo que quiero O es trabajar Entonces Es como Que viene primero El huevo O la gallina Pues tengo que trabajar Para tener experiencia Y que no Logran un empleo O sea Que están haciendo Ustedes Para poder Apoyar a tantos jóvenes Que quieren encontrar Un empleo Y que batallan O sea Se ve en todo el país Sí Justo como lo acabas De mencionar Es un reto Que se presenta A nivel nacional Que vivimos A nivel nacional Nuestro presidente De la república Licenciado Andrés Manuel López Obrador Lo ha dicho Muchísimas veces Sabemos que Ha sido uno De los gobiernos Federales Que más ha invertido En sus juventudes Porque Esa transición De la que estamos hablando De cuando Ya tomaste la decisión Como joven De decir A ver Quiero estudiar esto Ya descubrí Ok Esto es lo que yo creo Yo siento que vengo A aportarle al mundo Yo me quiero Quiero estudiar esto Y luego te gradúas Y terminas Trabajando de algo Completamente diferente A lo que estudiaste Este Y El gobierno federal Ha impulsado políticas Públicas Bastante importantes Que hemos visto Como han dado Grandes resultados Como jóvenes Construyendo el futuro Claro Muy importante Sí El Instituto Mexicano De la Juventud Se receptoriza A la Secretaría Del Trabajo Y lo mismo Apegándonos A esa política nacional Nuestro gobernador El doctor Américo Tuvo a bien Receptorizar El Instituto De la Juventud De Tamaulipas Hace aproximadamente Tres meses A la Secretaría Del Trabajo De Tamaulipas Justo por eso Por darle la importancia Exacto Y muchos se preguntaban Oye Katy Como por Como por qué No Porque el Instituto De la Juventud En la Secretaría Del Trabajo O sea Y qué pasa Con todo Con ese segmento De adolescentes O de todos los jóvenes De entre 12 A 17 años Que aún no trabajan Qué pasa Se quedan desatendidos O sea Fue un tema Que yo creo Que se repitió Del fenómeno nacional De cuando se crean Estos nuevos componentes Y estas nuevas políticas Y la realidad Es que Justo como lo mencionábamos O sea Es una etapa Decisiva En el resto En el resto De la vida De la persona Esta transición Tan corta Claro De entre El perfilar Vocacionalmente Al que nos Perfilemos Vocacionalmente El saber Para qué Somos buenos Y el tomar La decisión De qué vamos A estudiar De una forma Responsable A sabiendas De cuáles De cuáles son Mis habilidades Mis fortalezas Y encaminarme Hacia después Vivir mi proceso Educativo Encaminándome Hacia O perfilándome Hacia una vida Laboral O una vida En torno Al desarrollo Económico Personal Y por ende Colectivo Este O Local Nacional Y luego Posteriormente Eso Cuando se gradúa El joven estudiante Y logras Colocar O ponerle A disposición Todas las Vacantes Correctas Porque El Servicio Nacional de Empleo La Secretaría De Trabajo Vive muchos retos En torno Al colocar A las juventudes Porque luego Muchas veces También se estudian Estamos estudiando Carreras En donde de pronto No hay Vacantes Es desde antes Decir A ver Se requieren Muchos de estos Empleos Piénsale bien Porque muchos Los que no saben Escobrir Y eso Queramos O no Nos encausa A todos Cuando decidimos Estudiar Cierta carrera Pues ya nos encausa Hacia un camino Determinado Es decisivo En tu vida En tu vida Personal Y posteriormente Familiar Porque estás Aparte En una edad Decisiva En donde Estás también Decidiendo Si vas a formalizar Y formar una familia O casarte Contraer otro tipo De responsabilidades El famoso Meme Que hemos escuchado Ya muchas veces De que yo Mi papá A los 23 años Con terreno Casa Cinco hijos Yo Y apenas No sé ni qué onda Con mi té Y ya Sabiéndose ¿Cuándo Como generaciones Vamos a poder Aspirar A tener una vida Integral Y a poder Alcanzar Nuestras metas Cuando no Estamos salvaguardando No se salvaguardan Esas etapas Entonces El Reformar Todas esas políticas Desde el entorno O sea Es muy simple La El desarrollo Económico De una nación Tiene ser Quiere ser Completamente Circular Bienestar La educación La salud Los derechos humanos Uno de los temas Que más aquejan Y lo hemos platicado Antes de entrar aquí El de la salud mental Sí Totalmente Especialmente La generación Z Que puede estar Muy ligado También A los Teléfonos inteligentes Las redes sociales Que no tenían Otras generaciones Y que está generando Una desconexión Con lo real O sea Sí tiene muchas ventajas La tecnología Las redes sociales Han acortado distancias Permiten Pues las comunicaciones Entre personas Pero también El estar Constantemente En eso Está comprobado Que tiene Muchos efectos adversos En la salud mental O sea Yo vi una estadística Que no podía creer Al menos en Estados Unidos De que Pues es donde más penetración Tienen las redes sociales Que 8 de cada 10 Personas Que están en la generación Z O sea De los que nacieron Entre el 96 Y el 2006 En sus 20 Prácticamente Que han estado En antidepresivos O están en antidepresivos Entonces ¿Qué se puede hacer En ese sentido? O sea Porque Si es una ventaja Claro que Los jóvenes De esas edades Pues han estado Muy expuestos A la tecnología Están en un potencial Tremendo Están mucho más conscientes De la protección Al medio ambiente Que eso es algo Que necesitamos En nuestro mundo O sea Si seguimos La misma tendencia Histórica No vamos a sobrevivir Como humanidad Entonces Eso es una esperanza Que a mí Me motiva mucho A seguir apoyando A la juventud Pero también vemos Pues que Muchos de estos jóvenes Se sienten Desesperados Por diversas razones Se sienten ansiosos Muchos están En una depresión Pues ¿Qué se puede hacer En ese aspecto? Justamente Las das en el clavo Y esto detona Aparte Muchos otros indicadores De violencia Y de otros Y otros retos A los que se enfrenta La juventud A nivel nacional Y tenemos que empezar Desde El seguir promoviendo Creo que lo vimos Muy bien ahora Que vivimos la pandemia Como Dicen De pronto Con la pandemia Se aumentaron Los indicadores O los índices De depresión Y hay quienes dicen O aumentaron O se visibilizaron Si ya estaban Y luego aumentaron Un poquito Totalmente O sea Somos generaciones Que están Desarrollándose Ante una cultura De consumo Ante una cultura De relacionar Nuestra felicidad Y nuestros Nuestros proyectos De vida Con los bienes Materiales Con tantos aspectos Superficiales Siempre encaminándonos Ese individualismo Y cada vez menos Hacia el pensar En colectivo Y el trabajar Por un bienestar Colectivo Que eso O sea Inminentemente Va a detonar Una depresión Cuando tienes Un sistema social Que se está Encaminando No a eso Sino O sea Cuando no se tienen Cuando no tenemos Las mismas posibilidades Todos Es algo de lo que Hemos venido hablando Ahora Los movimientos sociales Defienden mucho eso O sea No todos tenemos Las mismas posibilidades Las mismas oportunidades No se trata de Levántate con bastantes ganas Échale ganas Y vas a llegar a ser exitoso Y vas a poder El échale ganismo Y el pobre es pobre Porque quiere Y todas esas cuestiones Tenemos que cuidar mucho ¿Qué mensajes? ¿Qué contenido? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Y qué estamos dejando A nuestras juventudes? ¿Cómo se está llevando a cabo El desarrollo De nuestras juventudes? ¿Y con qué cultura Estamos creciendo? En materia de salud mental Por cierto Ahorita dije Que nuestro universo Englobaba Como instituto De la juventud Los jóvenes De entre 18 A 29 No De 12 A 29 años Aunque las estrategias Laborales Van de 18 A partir de los 18 años Pero en materia de salud mental Tenemos un reto Bastante importante Y es Desde Desde las infancias Desde el contenido Que estamos impulsando Y promoviendo En redes sociales Procurar Promover Una cultura Realmente Donde hagamos Pongamos como prioridad Lo que realmente importa ¿No? Lo sustancial Lo sustancial Las relaciones humanas Así es El tener cubiertas Las necesidades básicas Como dijo Habrá Maslow Pues de ahí partimos O sea Todos tenemos que tener Ese piso de derechos Y de dignidad Así es Que como jóvenes Sepamos que O recordemos Que venimos al mundo A dejar un mundo Un poquito mejor Dejar nuestro granito de arena Para dejar un mundo Un poquito mejor Para las generaciones venideras Y para Para Las generaciones Del presente Y Yo creo que se ha hecho Un buen trabajo Creo que estamos avanzando Como generación Ahora sí que Rebeldes Natos Estamos rompiendo Estigmas Cada vez es más visible Definitivamente Es una generación rebelde Ya el ir a terapia Cada vez Es menos tabú O sea Nosotros lo vemos Día a día Que platicamos Con los jóvenes A nivel secundaria Preparatoria Desde la adolescencia Y sí Por supuesto Depende mucho De las regiones Del estado De las regiones De nuestro país Que se percibe Diferente Pero cada vez Es muchísimo más común El decir Sí, yo voy a terapia Yo voy a terapia Y ir a terapia Está chido O sea Ir a terapia Es cool Entonces Tenemos que seguir Promoviendo eso Seguir promoviendo La salud mental Pero sobre todo Trabajar de raíz Como la percepción social Que estamos promoviendo De nuestros jóvenes ¿No? Hacia dónde Les estamos encaminando Y que se encaminen más Hacia hacer un proyecto De vida Más que hacer un proyecto Económico De decir Yo quiero tener ¿No? Tú lo has dicho Varias veces Que quiero sentir Que quiero realmente Lograr Más allá De un puesto político Sino qué quieren lograr Así es Y cómo quieren Estructurar su vida Desde el ámbito familiar Personal Profesional No, está genial Todo lo que has expuesto Catalina De verdad Te agradezco mucho No, gracias a ti Que estés aquí En Nuevo León Con tus vecinos No, yo feliz Y me gustaría terminar Con una dinámica Muy padre Donde te digo una palabra Y tú dices Lo primero que se te viene A la mente Puede ser también Una palabra O una oración Lo que tú quieras Pero así Que salga Es esa parte Subconsciente Que traes ahí adentro Cuando escuchas Morena ¿Qué está en la mente? Pueblo Juventud Futuro México Progreso Patria Unidad Y por último Medio Ambiente Presente Muy bien Muchísimas gracias Catalina Por estar aquí Muchísimas gracias a ti Espero que vengas más seguido Aquí estás cerca En Victoria Y para charlar más Porque se vienen tiempos Muy interesantes Electorales Esta transformación Tiene que continuar Y pues seguiremos en contacto Claro que sí Gracias Gracias por estar aquí Gracias a todos ustedes Por sintonizar Y los invito A ver el próximo Episodio De Rojo Político Saludos Rojo Político ¡Gracias por ver!